En escena Y bailando salió premiada Chicos, ahora si abrimos la mesa de escena Vamos a enviarle una notita para que usted conozca todo lo que está sucediendo en el espectáculo internacional ¿Qué te parece? Por favor, inquieta si lo vemos Luego de que la artista Cristian Nodal borrara casi todas sus fotos de sus redes sociales Y la dejara de seguir en Instagram a su novia, la cantante mexicana Belinda Despertando así rumores de una separación Ella aclaró a través de un video que se encuentran más felices que nunca Y anunció a sus seguidores que lanzarán un nuevo tema junto a su pareja Dejando en claro que su compromiso continúa La canción se llamará Por el resto de tu vida Y dijo que es una fusión entre lo que es él y lo que es ella a nivel musical Además, el niño que apareció en la famosa portada del disco Nevermind de Nirvana en 1991 Denunció a los ex integrantes de la banda y herederos del grupo Acusándolos de pornografía infantil Se trata de Spencer Elden Quien busca una indemnización por según dice la demanda Los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida Al haber posado desnudo cuando era un bebé Buceando en una piscina y a la casa de un billete de un dólar Por otro lado, Nati Natasha presentó el video oficial de su canción Noches de Miami Material audiovisual que protagonizó junto a la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez Donde actúan como amigas en una noche de locura Pasando por un momento de despecho La filmación se llevó a cabo durante un periodo de 12 horas En 10 locaciones diferentes de esta ciudad Y los paparazzis captaron recientemente al actor y productor Ben Affleck Al interior de Tiffany & Co Parado justamente en frente de una vitrina que contiene anillos de diamantes Lo que levantó sospechas de que posiblemente Estaría comprando un anillo de compromiso para Jennifer López Cabe recordar que entre 2002 y 2004 ya hubo compromiso de por medio ¿Será que se repetirá esta escena? Y concluimos que la actriz Sofía Vergara Ha revelado que padeció cáncer de tiroides a los 28 años Esto lo hizo durante el Stand Up to Cancer del programa Saturday Night Un evento que se realiza con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer Y para la investigación de esta misma enfermedad Ella comentó que la razón de mantener su diagnóstico en secreto Fue que no quería publicidad durante un momento tan difícil ¡Mira, mira tú! ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal te pareció la primera nota? ¿Qué tal? Y que se nos da siempre dando que hablar Ah, sí, pero bueno, supuestamente porque borraron todas las fotos en el Instagram de él Dicen que ya, bueno, se especulaba que ya no estaban juntos, ¿no? Es como igual también medio curioso Sí, ¿no? Porque si tú borras fotos, pero bueno, él dice que es siempre para como promocionar un nuevo tema O algo así, por eso es que solamente deja la foto de este personaje infantil Pero bueno, ahí también hubo un pequeño, como una pequeña cosa curiosa Porque la misma Universo, Adriana Mesa, hizo una publicación de una canción de Cristian Nodal Entonces por ahí decía, ah, como que no, Belinda se puso celosa y quizás por eso fue Pero bueno, ya Belinda desmintió cualquier tipo de... Así decía, pues yo no sé, pero así decían las malas lenguas por ahí Cualquier ruptura que se esté especulando por ahí es mentira Ya lo han desmentido, ellos lo han dicho de sus propias palabras Ahora también el siguiente tema que estábamos hablando era sobre la portada de Nirvana, ¿no verdad? Exactamente Algo estuve leyendo y es que decían que el chico, no, bueno, esto sigue generando, sigue generando Entonces dicen, bueno, ustedes han hecho esto sin permiso porque hablando con su padre El papá dice, bueno, a mí tampoco me pidieron permiso para que salga a estudiar la portada Y esto continúa generando hasta el día de hoy Inclusive en noticias han dado de que los padres recibieron 200 dólares en esa época Ah, en esa época Por la foto, o sea, obviamente no se imaginaban que iba a ser un megaboom El impacto Una portada tan icónica como lo es esta Y ahora quiere el chico demandar por pornografía Por pornografía infantil Por 150 mil dólares acá integrante Inclusive a uno que, a un integrante que estaba desde antes de la portada Y hasta el fotógrafo de la portada, imagínate Qué cosa que se ve en el día de hoy Está en su derecho, si lo quiere hacer pues Vamos a ver qué saca, posiblemente si saque algo Pero bueno Pero bueno, hasta ahora recién Exactamente Pero bueno, nos vamos con la siguiente nota Porque Jennifer López Ahora está en su mejor época con Ben Affleck Y él ha estado en una... En Tiffany & Coe Viendo ahí anillos de compromiso de diamantes No, ¿a poco? O sea, que eso ya suenan las campanas de boda Campanitas, campanitas Recordemos que él también le ha regalado una cadena de diamantes a ella Súper costosa Ok Y ella también tiene un... ¿Una parecida a la que tiene es un tulipareo? Por si acaso Por ahí está él Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta pareja Que está obviamente ahorita revolucionando al mundo entero con este regreso ¿Y la última nota? ¿Y la última nota? La otra, bueno, era de Sofía Vergara también Que estuvo ahí en este evento de cáncer Habló y reveló que ella estuvo con cáncer a los 28 años de edad Le detectaron de tiroides Es importantísimo también tener siempre esos cuidados Porque ella mencionó de que una de las cosas que la llevó también a cuidar Por así decirlo, es que le detectaron a tiempo Porque ella hizo sus rutinas Exacto, por eso es importante estos chequeos Estos chequeos de rutina que uno tiene que realizarse Para evitar este tipo de situaciones que después uno los puede lamentar Y bueno, Nati Natasha que también ya sacó su nueva canción Ahí estuvo con Mariana Gutiérrez Esta guapísima, modelo, bueno, talentosísima mujer Que también estuvo ahí protagonizando el video como Como una noche en Miami se llama ahí, de locura Vamos a escuchar entonces esa canción que tal suena Aquí de Natina, Natina Ahí está, ahí está Ahora sí 10.59 ya de la mañana Así estamos llegando a la finalización de este programa Pero antes nos vamos con nuestra querida María Arias ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos contigo! ¡Adiós!